Música Lo primero que tenemos que hacer es ser todas personas disciplinadas y acatar escrupulosamente las órdenes que se nos van dando. Y como no puede ser de ninguna otra forma, nosotros las estamos cumpliendo al 100%. Tenemos todos los espacios públicos cerrados, absolutamente todos, con la exigencia plena de pedirle a todas las personas que seamos todos lo más solidarios posible y la mejor forma es quedándonos en casa. Podemos salir a comprar, podemos salir cuando tengamos que adquirir algo de primera necesidad, podemos sacar a nuestros perritos, pero recuerden que no sacamos a pasear a los perros, sacamos al perro para que haga sus necesidades en la calle y volvemos a casa y salimos solos. Estamos ante una situación de alerta, que la vamos a superar, pero para eso necesitamos la colaboración de todas y de todos. Es imprescindible que le hagamos caso a pie juntos, sin discusión alguna, a las normas y pautas que la comunidad científica mundial nos está dando. Que hagamos caso al estado de alerta en el que está España. Que hagamos caso a las direcciones que el presidente del gobierno de España, de Canarias, presidente de los cabildos y los alcaldes, le estamos dando a la población, que genera simplemente acabar con la expansión del virus lo antes posible. E insisto, lo vamos a conseguir, no tenemos ni la más mínima duda, pero para eso tenemos que ser ordenados y disciplinados.